bienvenidos hoy vamos a ver cómo preparar un archivo vectorial un archivo de vectores para animarlo en after effects o blender dependiendo lo que quieran hacer primero tenemos que buscar nuestro logo si no lo tenemos hecho en algún programa vectorial como adobe illustrator o inkscape o corel este y buscamos nuestro logo en alguna de estas páginas de paso vemos acá word vector logo vector logo punto es ciclo también puede ser o brands of the world supongamos que vamos a buscar el logo de instagram los archivos vectoriales son archivos que tienen información matemática de curvas básicamente este y son archivos que son mucho menos pesados que las imágenes mapa de bits si o imágenes bitmap acá tenemos por ejemplo un logo cuando busquemos un logo vectorial vamos a ver que normalmente los formatos suelen ser ahí que el formato nativo de adobe illustrator sdg que es el archivo nativo de inkscape si o cdr puede ser normalmente están en adobe illustrator eps o sdg la única desventaja del del formato ahí es que solamente lo puede abrir el adobe illustrator en el caso de inkscape que es un programa libre también puede abrirlo pero hay algunos efectos o cosas más más nuevas de las versiones más nuevas de illustrator que no las puede abrir correctamente así que yo les aconsejo siempre trabajar o en sdg que es un formato abierto intercambiable de vectores entre todos los programas que trabajan vectores bueno una vez que bajamos nuestro archivo sdg o illustrator en este caso yo voy a ir a illustrator y vamos a ver bueno nuestro archivo acá consta de estas formas que están normalmente están agrupadas así que podemos desagruparlo con control shift g en illustrator podemos desagruparlas a las formas no para poder trabajar en capas esto yo primero voy a darle un tamaño a nuestro a nuestro archivo en este caso voy a ir a mesas de trabajo y desde aquí le voy a poner un tamaño ahí está HDTV ok bueno y ahí tengo ya vamos a ponerlo más o menos así ahí está y ahora lo voy a separar en capas entonces yo quiero trabajar depende como quiera animar esto pero podría poner cada elemento en una capa separada ahí creo acabo de crear las capas y ahora selecciono por ejemplo los elementos y los voy pasando fíjense que solamente seleccionando desde este cuadradito de color que aparece ahí cada vez que yo tengo algo seleccionado en una capa lo puedo trasladar a otra capa y este otro así listo acá por ejemplo le pongo nombres a cada capa ahí está le pongo los nombres a cada capa y básicamente ahí tengo todas mis todas mis capas por separado fíjense tengo el fondo por un lado el marco este la lente y el circulito ese listo así lo grabo como adobe illustrator como adobe illustrator como adobe illustrator que tiene una compatibilidad perfecta con after effects y ahora vamos a after effects e importamos el archivo este es el archivo que trabajamos recién en illustrator y lo voy a importar como composición conservando los tamaños de capa porque es esto porque si yo lo importo solo como composición vamos a hacerlo para ver cuando yo lo importo como composición cada una de las capas va a tener el tamaño de la composición entera entonces este circulito por más que sea pequeño y sea solo esto la capa todo lo demás fíjense tiene el tamaño de la composición entonces esto no sirve en general en la mayoría de los casos para importar una cosa así sería mucho más conveniente poner composición y conservar tamaños de capa con lo cual ahora sí cada capa tiene el tamaño de lo que contiene y no más que eso ahí estamos bueno en after effects la ventaja de trabajar con archivos vectoriales como adobe illustrator se ve el iconito ahí al costadito es que nosotros podemos trabajar la rasterización la rasterización continua desde este icono que lo que hace es que no se pixele por más que yo escale estas capas fíjense si yo escalo por ejemplo esta lente ahí podemos ver que se pixela un poquito ¿no? ¿ven? entonces si yo activo acá la rasterización continua al ser un archivo de vectores esto queda perfectamente curvo como es el archivo original como son vectores puedo escalarlo infinitamente sin que se pixele esa es una de las ventajas que tenemos al trabajar con archivos de illustrator en adobe after effects otra cosa que podemos hacer es transformar si queremos cambiar las formas esta animar las formas o utilizar las herramientas de las capas de forma es transformar esto estos archivos estas capas en realidad clic derecho y crear formas a partir de capa vectorial como son vectores básicamente lo que va a hacer es ocultarme las capas originales y crear una nueva capa de forma ahí vemos la estrellita que me indica que esto es una capa de forma con el contenido ahí están los trazados aquí con los cuales podemos ya utilizar todas las herramientas que tenemos acá para animar o modificar las formas en una capa de formas así que así es la manera en que preparamos nuestros archivos para después animarlos de alguna manera una desventaja que tenemos al importar vectores en After Effects es el procesamiento de los degrades o de los gradientes por ejemplo si a este fondo que tenía una malla de degradado lo convierto a forma va a quedar con un gris precisamente porque no se pueden traducir esos degradados aún de Illustrator a After Effects la solución es venir a la forma que acabo de de retrasar o de crear eliminando el relleno y agregándole un relleno de degradado como los que tengo acá ahí está obviamente no va a ser lo mismo tendría que ajustarlo lo más posible pero utilizando como referencia la capa original puedo editar ese degradado para que quede lo mejor posible de aquí puedo editarlo ahí está y ¡Gracias! Bueno, creo que tienen la idea Un poco de eso se trata Ya habiendo convertido todo esto A capas de forma Puedo trabajar con las herramientas De las capas de forma Y si no, simplemente puedo trabajar Con las mismas capas De Illustrator Sin convertirlas a forma En el caso de querer trabajar esto En Blender En caso de querer importar las curvas a Blender Para darles algún volumen Básicamente debería eliminar esto también Esto también tiene problemas de compatibilidad Estos degrades no los interpreta directamente Entonces una de dos O creo una forma nueva O la forma más simple de quitar estos degradados Es utilizar la herramienta desplazamiento Que crea una forma, una copia de la forma base Alejándolo o hacia un lado o hacia el otro Hacia dentro o hacia afuera Ven, ahí está Si pongo por ejemplo Dos centímetros Vamos a ver O menos dos Hacia adentro En nuestro caso No queremos crear una forma diferente Así que vamos a poner cero centímetros O sea, se copia la forma exactamente en el mismo lugar Y listo Ahí está Y ahí tenemos una copia De la forma Sin el degrade A esta malla ya de degradado La puedo sacar Y a esta forma En el caso de querer importar esto a 3D No me importan los colores que tenga Solo me importan los vectores Entonces ahí estamos Las capas en este caso Tampoco me van a significar algo Algo diferente Si tengo que tener en cuenta Que lo voy a grabar como SVG Ya habíamos hablado de ese formato antes SVG Es Scalable Vector Graphics O sea, gráfico de vectores escalable Y lo guardamos Como Ahí está Como SVG Para que lo pueda interpretar el programa De 3D Lo mismo puedo hacer desde Inkscape Yo desde Inkscape puedo abrir Básicamente, fíjense El Illustrator del logo original Que me bajé No importa Ahí está Fíjense como Interpreta los gradientes Hay que tener ojo con esas cosas ¿Si? Y lo que hago Aquí Es transformar esto Por ejemplo Una cosa que podría hacer Es unir todos estos objetos En los que me dividió ese gradiente O hacer lo mismo Ahí está Vamos a hacer así Unión Listo Y ahí ya tengo Todo esto Vamos a desagruparlos Listo También con Control Shift G Igual que en Illustrator Y A esto lo puedo grabar Como Vamos a ponerle acá IG logo Ok Inkscape Para que vean la diferencia Entre uno y otro Básicamente no debería Haber ninguna diferencia Ya en Blender Voy a importar Voy a importar Fíjense que desde import Tengo la opción de importar Vector de gráfico Gráfico de vectores escalables SVG No se confundan con SVG No se confundan con SVG como gris pencil Que lo que hace es importar un gráfico de vectores Y transformarlo en un objeto gris pencil No es el caso nuestro Ahora Vamos a importar como SVG nada más Ahí lo importamos Ahí lo importamos Y vamos a buscar ese archivo Ahí está Vamos a abrir el de Inkscape Importar SVG Y al parecer Parece como que no sucedió nada Pero en realidad si se fijan en el Outliner Van a ver que hay una colección nueva Que tiene el nombre del archivo que importamos Y ahí están todas las curvas que componen el logo Si se fijan Está ahí muy chiquitito Porque la escala de los archivos de vectores es muy diferente Fíjense que hay algún problema Ahí ya vamos a ver como solucionarlo A veces dependiendo los puntos que tenga el gráfico de vectores Fíjense cuando yo uní todos estos dibujitos Todas estas formas en las que me dividió el vector El degradé perdón Me creó todas estas cosas Cuando se unió no se unió del todo bien Entonces tengo la opción por ejemplo Fíjense que selecciono acá la curva Con L Seleccionar todo lo que está linkeado Puedo separar esa forma Ahí está Entonces puedo seleccionar Lo invertido con Control I Aquí pueden ver lo que estoy apretando Y borrar esas formas que no me sirven Ahí está la suciedad digamos Y fíjense que hay esos errores que hay Son errores porque hay algún punto o algo que está molestando Vamos a ir borrándolo y acomodándolo Acá hay dos puntos superpuestos ¿Ven? Ahí se ven básicamente los problemas que puede haber Entonces básicamente Puedo ir acomodándolo a todo esto Esto en el caso de que haya algún problema Fíjense que acá vuelve a haber un problema Hay que identificar dónde está ese problema Y borrar o acomodar los archivos Hay otras herramientas que nos pueden servir para eso Dentro de Curva Van a encontrar también Perdón Dentro de Control Points Vamos a encontrar también Algunas herramientas que nos van a permitir Limpiarlas a estas curvas Smooth es para suavizarlas Si quisiera Ahí está Y se arreglan bastantes problemas Después tenemos algunas otras herramientas también Para eliminar cuando hay muchos puntos de más Si hacemos clic derecho Sobre en modo edición de una curva Clic derecho Y tenemos acá por ejemplo Diezmar Curva Decimate Curve Tenemos las opciones Y acá básicamente vemos Cómo podemos Eliminar puntos Sin Destruir la forma Ahí está Listo Esa es una buena forma de limpiar una curva Fíjense que van a ver esto que se ve acá Estos artifacts Esos problemas Los tiene porque Todas las curvas están compartiendo el mismo plano Entonces al estar en el mismo plano Tenemos ese problema Lo bueno de esto Vamos a ir a una vista más o menos Vamos a seleccionar todo Clic derecho Y vamos a poner Set Origin Origen a la geometría Origin to Geometry Que lo que hace es ponerme el centro Fíjense que el centro lo tenían ahí Todas estas formas ¿Por qué? Porque el centro de un archivo vectorial Lo tiene siempre En La base Inferior Izquierda De los archivos vectoriales Entonces por eso me pone el centro ahí Yo lo que hago es ahora Recentrar Setear el origen A la geometría Cada objeto Tiene el centro Fíjense en su centro Geométrico Digamos Y ahora tengo Básicamente Las opciones Para trabajar Vamos a poner Esto más o menos ahí Y ahora tengo las opciones Que tienen Las geometrías de curvas Acá está Para trabajar Los volúmenes Por ejemplo Puedo seleccionar La curva que quiera Siempre me tengo que asegurar Que estén en 2D Para esto Y dentro de geometría Voy a tener las opciones De Offset De Hacer Y dentro de geometría Voy a tener las opciones De Extrusión Y Bicel Ese tipo de problemas Lo generan Los puntos Como vimos recién Ahí está ¿Ven? Ahí tenemos algún Problema con los puntos Ese es Vamos a eliminar esto Ahí está Listo Normalmente Está Y lo ponemos en automático Ahí Tenemos Seleccionando los puntos Con la B corta Tenemos el tipo de Mango de control El tipo de handle Que Nos sirve para manejar Todas estas cosas Estos gráficos vectoriales Ahí está Fíjense Selecciono todo esto B corta Automático Y ahí me suaviza Esa forma De alguna manera Bueno Eso será Para otro capítulo Pero por lo pronto Que sepan Algunas de las herramientas Que nos permiten Trabajar con las curvas Fíjense que ahí Los mangos de control Están Quebrados Con lo cual Me da ese efecto Ese artefacto Ahí ven Esto es una curva Pero está En tres dimensiones Básicamente Si yo selecciono Ese punto de control Con B corta Automático Básicamente Resuelve ese problema Las tangentes De control Esas Funcionan De una manera Ahí está Precisa Ahí está Todos estos problemas Todos estos problemas Los tiene Porque es una forma Que es Sucia De alguna manera Por lo que hicimos Como vieron hace un rato En Inkscape Que lo que hicimos Fue unir un montón De formas En las que se había Transformado Nuestro Gradiente Nuestra malla De degradado Esto No va a pasar Vamos a correrlo Un poquito Para abajo Ahí está No va a pasar En el archivo importado De Illustrator Ya van a ver Vamos a venir Lo mismo Si hubiéramos dibujado Esta forma De nuevo En Inkscape Tampoco hubiera pasado Eso Ahora vamos a Seleccionar Por ejemplo Geometría Vamos a darle Ahí está Esta es otra Otra herramienta Que tenemos Offset Fíjense que es lo mismo Que hicimos en Illustrator Cuando duplicamos Esta forma Son herramientas Muy similares Profundidad de bisel Y extrusión Listo Y si queremos Darle la misma Profundidad De bisel Y extrusión A estos dos objetos Básicamente Puedo seleccionar Este Copiar Me paro Me paro acá arriba Del parámetro Que quiero copiar Control-C Selecciono esto Y control-V Otra cosa Que puedo hacer Es seleccionar Varios Juntos Y con Alt Fíjense Aprieto Alt Cliqueo aquí Lo pego Y con Alt Copia El parámetro A todos esos objetos Vamos a venir Por ejemplo Acá al Extrude Control-C Y ahora Con Alt Aprieto Alt Cliqueo en el Extrude Lo pego Tom Ahí está Esa es una buena Una buena forma De poner De poner los mismos parámetros A varios objetos Alt Y clic Fíjense que Alt Y clic Puedo Trabajar Los mismos Si los objetos Tienen los mismos parámetros Puedo básicamente Trabajarlos En conjunto Si no Puedo copiar Y pegar También Esa es una buena forma Bueno Ahí tengo Nuestro logo Importado De Inkscape Y ahora vamos a importar El logo Que hicimos SVG En Ahí está Este es El que sacamos De Illustrator Fíjense Ahí apareció Ahí está Una nueva colección Con todas las curvas Ahí adentro Una buena Costumbre Es renombrar Todo esto Por ejemplo Base Si Renombrar Todos estos objetos Como para tener Bien controlado Todo Listo Y así podemos hacer Todo Y acá lo mismo Una vez que ya tenemos Nuestra Nuestras curvas Fíjense que Están bastante Más limpias Básicamente Podemos Trabajar Todo esto Que teníamos recién Alt Clic Trabajo La Profundidad De bisel Acá Alt Para manejar El mismo parámetro Para los tres objetos Al mismo tiempo Si no Lo hago de a uno Básicamente Ahí tengo Vamos a correr Un poquito Para arriba Para que se vea Y aquí Por ejemplo Vamos a Achicar un poquito La Ahí está Bueno Ahora solo Basta ponerle Un material Y ya tenemos Nuestros Logos En 3D También Listos para Animar Bueno Básicamente No nos vamos a poner Con el tema Materiales Ahora Pero así es Como podemos tener Preparar nuestros Archivos Vectoriales Para trabajar Tanto en Illustrator Como en After Effects Espero que les haya servido Y nos vemos en la próxima